Yo le hablaba porque una tía mía sacó unas entradas allí para el sábado pasado y la ubicación que le dieron no tenía nada que ver con lo que decía la entrada, ¿no? ¿Cómo ubicación? ¿Para qué era? ¿Para qué espectáculo? Para el de Molly Brown. ¿Hola? Sí, le escucho. Sí, Molly Brown. Molly Brown, sí. En primer lugar, ¿ustedes las entradas que venden son legítimas o es alguna falsificación? ¿Cómo va a estar diciendo que me canto disparate, señor? ¿Cómo se va a vender alguna cosa falsificada? No, perdón. Pero no me está ofendiendo porque no me puede decir que yo vendo una cosa falsificada. No, porque a lo mejor usted no lo sabe. No, para nada. Y ha sido falsificada y usted que tiene una voz que en realidad es un poquito insegura, da la impresión de que estuviera haciendo una convención, ¿no? Mire, señor, usted discute, me está ofendiendo con lo que me está diciendo. Pero yo la ofendo. Pero yo no lo puedo escuchar más. No, permíteme.